Liga Femenina Endesa, patrocinador principal Endesa, instituciones colaboradoras, CSD y Universo Mujer Baloncesto. Liga Femenina Endesa, patrocinador principal Endesa, instituciones colaboradoras, CSD y Universo Mujer Baloncesto. Tengo una persona que está a punto de ser padre, tiene que embarcar un 100 Madrid hoy, aguantad todo lo que podáis. Durán Maquinaria Encino, dos equipos muy parejos esta temporada, cuatro victorias para Idekasco Tren, tres para Durán Maquinaria Encino. Y ahí está el corte, primeras ocho clasificadas están en puestos de Copa del Rey o Playoff, como queráis. Y en este momento Idekas es el que realiza ese corte y Durán Maquinaria Encino está en esa novena posición con ganas de acechar, aunque los dos conjuntos con dinámicas negativas, dos derrotas consecutivas para Idekasco Tren, tres para Durán Maquinaria Encino. Y hoy tengo conmigo aquí a un técnico especialista superior, tiene título en muchos aspectos de entrenador. Sergio Bristain. Hola, buenas tardes. Arracha el León. Arracha el León. ¿Qué tal estamos? Muy bien, a ver si vemos un buen partido de un equipo de Idekasco que estará con ganas de resalcirse del partido anterior contra Zaragoza. Que bueno, solo que ellas tienen muchas ganas. Que un partido, Sergio Onguitorri-Berriro, un partido anterior que, si no me equivoco, Idekasco perdió más de 40 puntos y estuvo a punto de... No sé realmente si el dato fue el partido con más diferencia en una derrota por parte de Idekasco. No lo recuerdo muy bien, pero 44 puntos son muchos puntos. Sí, al final, a ver, fue un partido un poco raro para Idekasco. Fue de esos días que no sale nada. No sé si tema de cansancio, de acumulación de partidos, Europa, Liga... Pero bueno, esperemos que sea solo un día, un día tonto y que se quede ahí. Bueno, pues ya tenemos Quintetos en pista por parte de Enxino. Paula Ginzo, una auténtica veterana ya en la Liga Femenina Endesa. Laura Liaga. También tenemos a Alba Prieto. Como no, a Lidia Giomi. Recordemos que su padre fue jugador de baloncesto en la élite. Y no sé si me he dejado... Creo que me he dejado a Ani Olaeta, ¿verdad? A Ani Olaeta. A Ani Olaeta, que también tengo muchas ganas de verla. Una jovencísima jugadora de 23 años que, bueno, pues... Fue nombrada mejor jugadora de la Liga Universitaria la temporada pasada. Y bueno, pues cuando ves esas noticias, pues sorprende, ¿no? Que tenga, ¿no? Sitio y minutos. Bueno, no sorprende, todo lo contrario. Que es una alegría poder verla en esta Liga, vamos. Sí, al final es una jugadora que... Cuando estaba aquí en Guernica siempre destacaba. Y bueno, luego esa etapa que ha pasado en Estados Unidos, pues la... Si no me equivoco, debutó con 16 años. Eso es. Sí, con 16 años tuve la oportunidad de jugar con el primer equipo. Madre mía, 16 años. ¿Dónde estábamos nosotros? Bueno, pues primera pérdida de balón para Encino, jugando Joy Brown. Vamos a ver, ¿eh? Joy Brown, falta personal. Indica Andrea Alejo. Falta de Alba Prieto, creo que ha sido... No, de Lidia Giomi. La primera, falta del partido. Jugará Yurena Díaz. Con Marian Koulibaly, Joy Brown, María España y... Cadrian Lass. Jugando Joy Brown, bloqueo de Marian Koulibaly. Primera jugada ahí de casco tren. Por dentro para Marian Koulibaly. Tentaba el robo ahora. A Neola ETA. Los colegiados que indican falta personal. Serán dos tiros libres para Marian Koulibaly. Que sigue siendo... Efectivamente, sí, sí. He invitado abajo. Que Marian Koulibaly sigue siendo una de las jugadoras, año tras año, más destacadas de la liga. Sí, que Marian cada año parece que crece. Es una de esas jugadoras que, bueno, todavía es joven. O sea, que año a año todavía va más. El tema es que los equipos contrarios ya la van conociendo mucho más y solamente en si no haya preparado algo especial para darla. Bueno, pues primera canasta después de rebote ofensivo de Marian Koulibaly. Primera ventaja para ahí de casco tren. A Neoleta está dentro. Asistencia preciosa y buena y bonita para Lidia Yomi. Y primeros puntos para la Canaria, pero tiene nacionalidad estadounidense. A pesar de haber nacido en Canarias, en Tenerife más concretamente. Lidia Yomi. Balón para Joy Brown. Se levanta Joy. No anota. El rebote es para Paula Ginzo. Dirigiendo el juego a Alba Prieto. Ani nuevamente para adentro. Buscando la asistencia por fuera. A punto de robar María España. Primero dos minutos transcurridos. Dos a dos en el marcador. Minutos de tanteo de momento para ambos conjuntos. Recibiendo a Alba Prieto. Para adentro. Se va muy bien y muy fácil de Joy Brown. De momento no hubo ayuda en esa acción sobre Joy Brown. No, parece que Enshino ha salido muy centrado en el juego. Metiendo mucha velocidad. Están muy activas atrás. Y bueno, por el momento IDK está un poco duativo. Bueno, pues canasta. Parece que las acciones pasan por manos de Maren Cullibaly. Que consigue el cuarto punto. Cuatro iguales. En el poste alto. Yomi. Jugando. Laura Liaga con Anne. Anne con Paula Ginzo. Siete segundos. Se la juega de tres. No anota. El rebote largo va a ser para Enshino. Y es verdad, Sergio, que este año estoy viendo que IDK es uno de los conjuntos con más, cuando hay falta personal de Joy Brown, sobre Alba Prieto. Decía que IDK es uno de los conjuntos que temporada tras temporada era uno de los equipos que más reboteaba. Pero este año está entre los conjuntos que menos rebotea. Sí, a ver, al final se hace un poco extraño porque teniendo a Marian, luego también está Lassa ahí que puede ayudar. Y sí, es verdad que ese dato choca un poco. Además es un equipo muy físico, vemos una base como Jurena, Joy Brown, que hablaba antes con un miembro de la directiva de IDK, decía la similitud que tienen Joy Brown y Margaret Rowntree, la ex Guernica. Que son dos jugadoras que da igual el equipo que estén a Portland, son todoterreno. Sí, son dos jugadoras muy parecidas. Margaret Rowntree también, pues bueno, ya podemos decir una jugadora experta en la liga porque lleva muchos años con su experiencia en Guernica. Y son dos jugadoras muy físicas que saben jugar. Bueno, cuando hay triple de Cadrian Lanz, la primera ventaja fue en el 2-0, 7-6 en el marcador, anotó Alba Prieto en la jugada anterior, dando su cuarto punto. Buscando ahora en el poste bajo, Laura Liaga se levanta, no anota, el rebote es para Giomi. Y es el segundo, ya que le quita a Marian Kuli, ¿vale? Lidia Giomi, sí, en sí, no está cargando bien el rebote y por el momento le está dando resultado. No hay otro espacio ahora, María sobre Pablo Aginzo de 3, ahora María no anota el rebote para Anne, jugando Laura Liaga. A Liaga de 3, ahora sí, triple, triplazo de Laura Liaga, el primero también para el signo y va a robar ahora de Anne Olaeta. Anne para adentro, Canastón y además adicional, después de la falta personal de Yurena Díaz. Y ha comenzado muy bien en sí, no. Sí, en sí, no, es lo que he dicho antes, parece que está con un ritmo más que IDK. Y el ritmo, pues, está con la ventaja en el marcador. Bueno, pues, 7 a 11, tendrá tiro libre adicional Anne Olaeta. Y combinando ese 2 más 1, que culmina Anne Olaeta. Primeros 3 puntos para ella, ya han notado hasta 4 jugadoras en el signo. Balón, para María España, jugando fuera con Joey Brown. Joey Brown para adentro, por fuera con Marian Koulibaly, que se levanta. Anota Marian Koulibaly, está fina de momento la maliense. Nos han dicho que también ya va cogiendo un poco de ritmo. A Lima de Embele, otro día anotó 10 puntos en el amistoso ante Tarbes, del conjunto francés, una jugadora que llegó hace un par de semanas y que, bueno, ha tenido en el momento pocos minutos y que seguro que la vemos durante el partido. 3 segundos en la zona ahora de Lidia Yomi. Pero yo, bueno, ya había encontrado el espacio, eh, para anotar. Nuevamente Lidia Yomi. Jugar ahí de Causco 3, 9 a 12, 3 arriba para Encino. Dirigiendo el juego, Yurena Díaz. Buscando Yurena, por fuera, a punto de robar Paula Ginzo. Agresiva la defensa de Durán Maquinaria, Encino. Sele, le está costando a IDK encontrar esos espacios para romper la defensa muy activa Encino. Y vemos que ya falta de 8 segundos para el ataque. Ahí va, Yoy. El triple, no toca ni aro, ese triple de Yurena Díaz. El rebote para Alba Prieto. El bloqueo potente ahora de Lidia Yomi. Viene a recibir Laura Liaga, pero vaya robo ahora de Yoy Brown. Vamos a detenerse dos contra uno. Estuvo oportuna ahí Alba Prieto. Cortando ese balón con el pie. Y lo que parecía una canasta, bueno, con ventaja. Al final, una buena defensa ahí de Alba Prieto. Balón para Yoy Brown. Por fuera con María España de 3. Este no va, pero rebotes para Las. Las media vuelta tampoco va. Buena defensa de Paula Ginzo. 9 a 12 en el marcador. Ane, la falta personal clara de Yurena Díaz. Va a ser la segunda. Está gustando mucho el buen cambio de ritmo constantemente de Ane. Olaeta, que la ha superado muy claramente a Yurena Díaz. Sí, es uno de sus puntos fuertes, eso de cambio de ritmo. Y vemos que va con mucha velocidad en el uno contra uno. Y luego consigue doblar el pase. Jugando por dentro ahora Roundtrick. Ya está en pista. Por fuera para Giomi. Estuvo nuevamente atenta, eh. Joey Brown, segundo robo. Balón para Niki, que también tenemos en pista. No anota, muy forzada esa acción de ataque. Y juega nuevamente a Ane. Ane para dentro. Recibe nuevamente a Giomi. Y misma jugada, eh. Que la primera vez del partido. Giomi, ganchito. No anota. Pero rebotea nuevamente Giomi. Tampoco anota la falta personal de Marian Kulibaly. ¡Qué potencia bajo ganasta Lidia Giomi! Sí, estamos viendo los problemas en el rebote. Llevan ya tres o cuatro rebotes ofensivos en Sino. Y de ahí están sacando las faltas de Tío Libre. Anota el primero Giomi. Errando el segundo lanzamiento. Rebote para Niki. Dirigiendo el juego de Kauskotren. Cuatro arriba en Sino. Recibe María España. Joey Brown para adentro. La defensa es de Laura Liaga. Buena defensa. No vale la acción de canasta. Bueno, sí, sí. Sí que vale la acción de canasta. Porque serán dos tiros libres para Joey Brown. Y de Kauskotren que ya está en bonus. Y es la tercera de equipo para Durán Maquinaria en Sino. Errando el primero, Joey Brown. Vemos de momento la diferencia en rebotes. Tres rebotes y de Kausk. Siete rebotes en Sino. Errando también el segundo. Cerrando bien ahora el rebote. Laura Liaga. Jugando a Neolaeta. Defendida por Niki. Dos jugadores que vienen de los Estados Unidos. La falta en ataque ahora. Es de Lidia Yomi. Es la segunda. Problemas también para el conjunto visitante. Cambio. Se marcha Joey Brown. Y las entra Natalia Rodríguez. Y a Lima Dembélé. Va a haber cambios también. Va a entrar Brittany Miller. En lugar de Lidia Yomi. Miller una jugada más física. Se abre con mucho más cuerpo que Yomi. A ver. Sí, es capaz de parar a Koulibaly. Veremos a ver. Balón para Natalia Rodríguez. Viene a recibir Dembélé. Natalia uno contra uno. Buscando. Recibe Marian Koulibaly desde muy lejos. Espera nota. Marian Koulibaly. Marian tiene ese tiro muy aprendido. Tiene un buen porcentaje a esa distancia. ¡Qué acción! ¡Qué acción! ¡Que no culmina ahora! Blanca Millán. Una de las jugadoras más destacadas de la liga, sin duda. Casi 17 puntos por partido. La falta personal ahora de Margaret Roundtree sobre Alima Dembélé. Una jugadora muy física también, sobre todo si juega en la posición de 3. Es decir, si juega en la posición de 4 quizás puede quedar un poco justa, pero en la posición de 3 realmente... Sí, ya hemos visto el primer movimiento de Dembélé, un reverso muy rápido y de ahí, fruto de la velocidad, la falta que le ha sacado a Margaret Roundtree. Anota el primero, anota también el segundo, empatando el partido. Cuando estamos ya dentro de estos últimos 3 minutos del primer cuarto, jugando. Recibe a Neolaeta. Buen robo ahora de Niki. No encuentra compañera. La falta personal es de Aneolaeta, muy protestada por la jugadora Vizcaína. Y serán tiros libres. Ya estaba en bonus. Conjunto... Lucense, ¿verdad? Lucense. Eso es. Yo con los gentilicios soy un poco... Paquete. En cultura un poco, yo diría. Pero bueno, tiros libres para Niki Cardaño. Anotando el primero. Anota también el segundo. Jugando Ane. Viene a recibir Blanca Millán. Ane para adentro, buscando a Miller. Estuvo muy atenta ahora. Dembélé. Robando ese balón. Balón para María España. Jugando con... Koulibaly de 3. No anota la falta personal es nuevamente de Roundtree. Y si es de Roundtree será la segunda. Parece que se está cargando el equipo de ensino, de faltas. Porque es ya la séptima de equipo. Sí, y muchas veces están en el juego interior del equipo. Roundtree, Giomi y Ane Olaeta también con dos faltas personales. Se prepara nuevamente para entrar Paula Ginzo. Anota el primero a Lima Dembélé. Agarrando el segundo. Rebote para Roundtree. A punto de robar a Maniki. Lorena segura también en pista. Recibe Blanca. Blanca para adentro. Canasta de Blanca Millán. Qué facilidad. Anotadora de Blanca. Sí, Blanca es una jugadora joven que tiene calidad y tiene puntos en sus manos. Jugando Natalia Rodríguez buscando Dembélé por dentro. Tiene dos faltas. Roundtree. Dembélé quiere jugar uno contra uno. Vaya reverso. Fallo lo más fácil. Creo que también esas dos primeras acciones no le han dado confianza. Seguramente a Dembélé y quiere aprovechar. Esos momentos, esos minutos. Sí, es una jugadora que irá a más según vaya cogiendo confianza. Bueno, pues errando. Dos canastas fáciles que parecían por parte de Roundtree y Brittany Miller. Y hasta no se han errado. Bueno, pues pasos de salida de Natalia Rodríguez. Y Sergio diría que esta es la primera pérdida en todo el partido de Idecausco 3. Cuando se marcha María en Colibali entra en su lugar Cristina Soriano. Que está con algún problema en el tobillo. Pero bueno, parece que ha conseguido recuperar un poquito. Ahora parece que vemos a un Idecausco más entonado en defensa. Y eso le está dando algo más de frescura en el ataque también. Buscando Pablo Aginzo en el poste. Bajo. Ante María España. Media vuelta. No nota. El rebote es para la más pequeña, para Niki. María. María uno contra uno. Ante Pablo Aginzo. Se fue por velocidad. No anotó. El rebote es para Durán Maquinaria. Pesino jugando Blanca Millán. Ahí va de tres. No anota. La dejaron sola, eh. A Lorena segura. Tuvo tiempo para pensar. No anotó. La ex de Valencia Basket. Una última jugada. Será para Ideca. Yo creo que lo llevo diciendo en todas las retransmisiones. Hay una cosa que al final lo llevo a cada entrenador, eh. Pero es verdad que Ideca es un equipo que no agota nunca las posesiones finales. Y este es un ejemplo. Calasta de arriba de Mele. Buscó el camino. Vamos a ver. A Neolaeta. Valo para Pablo Aginzo. Se levanta. Punto anotable de tres. Paula Aginzo. Final del primer cuarto aquí en el José Angasca. Tres arriba para Ideca. Oscotren. Dieciocho Ideca. Quince. Durán Maquinaria en Sino. Si no me equivoco, Sergio. Máxima ventaja para el conjunto local. Sí, así es. Sí, es verdad que en Sino ha empezado más cómodo el partido. Pero según avanzaba el cuarto, Ideca ha ido encontrando sensaciones. Y bueno, de ahí disfrutó esa mínima ventaja que ha conseguido. Bueno, pues Sergio repasamos rápidamente estadísticas. Desde el primer cuarto en este 18 a 15. Máxima notadora Marian Kulibaly con ocho puntos. Seguida de su compatriota maliense también, Alima Daimbele, que está con cinco puntos. Por parte de Durama, quien es en Sino. La verdad es que muy repartida la anotación. Hasta cinco jugadoras con cuatro puntos para Alba Prieto como máxima notadora de Sino. Y de momento, pues lo he dicho, en el rebote dominando en Sino con doce rebotes a siete. Y es verdad que en Sino ha perdido seis balones en este primer cuarto, que son muchos. Sí, al final, mediado del cuarto, es como que se ha encontrado más incómodo. Y bueno, IDK ha subido un poco la intensidad o se ha encontrado mejor en defensa. Y de ahí ha conseguido forzar esas pérdidas. Y lo del rebote, pues bueno, es una cosa que llama la atención, como tú has dicho antes. Que IDK sea el peor rebotador, si se puede decir, pero bueno. Digamos que siempre ha estado en el top cinco de la liga. Y este año no lo está y sorprende, ¿no? Porque tiene un equipo más físico que nunca en este caso. Bueno, pues volvemos ya al segundo cuarto. Quintetos titulares. Entra, por cierto, Esther Castedo. La tenemos en pista con Lorena. Ha entrado también, ¿eh? María Martí Añez. Para jugar sus primeros minutos con Paula Ginzo. Y Blanca Millán por parte de Ibecaus Cotren. Niki a Lima, Dembélé, Cristina Soriano, Joy Brown y Natalia Rodríguez. Balón para Joy Brown. Por fuera con Natalia, amagando de tres. Para adentro Natalia, chocando. No consigue lo que esperaba. Jugando Blanca Millán. Buena defensa ahora, ¿eh? Buena defensa ahora de Joy Brown. Pero, digan falta personal, es la segunda de Joy Brown. Que no ha protestado, pero se ha quedado mirando al... Al colegiado. Bueno, pues anota, ¿eh? Blanca Millán. Su tercer punto. 16,6 de media en liga. Anota también el segundo. 18 a 17. Empieza... Golpeando en este cuarto de una máquina de ensino. Balón para Natalia Rodríguez. El bloqueo ahora es de Cristina Soriano. Balón para a Lima, Dembélé. Buena asistencia de Niki Cardaño. Y bueno, Dembélé, siete puntos, ¿eh? Una imagen muy diferente a lo que vimos en su estreno. Sí, estamos viendo que Dembélé puede tener ventaja con el empanejamiento que tiene. A ver si Deka es capaz de buscarle como en este caso ha sido Niki. Bueno, pues forzada ahora la acción de Joy Brown. Buena defensa de Dura Maquiné en sino jugando. Blanca Millán, perdón, Lorena Segura. Por fuera de tres. No anota el rebote. Bueno, pues de Blanca Millán. Ganasta y tendrá tiro libre adicional. Y empieza la maquinaria. La maquinaria se llama Blanca Millán. Son seis puntos ya para ella. La primera falta personal de Cristina Soriano. Ha entrado ya María Coulibaly a pista. Anotando el tiro libre adicional. Igualando el marcador a 20. Jugando María Coulibaly. Quiere recibir Dembélé. Buscado por dentro, ¿no? Ese balón era para Joy Brown. Pero estuvo muy atenta. No, en sí no está apretando mucho. Es cerca, Stedo. En sí no está apretando mucho las líneas de pase. Y eso está haciendo que IDK no esté muy cómodo atacando. Jugando. Recibiendo. Lorena Segura. Para Ginzo. Blanca nuevamente. Blanca ha marcado bien los pasos. Pasos. La acción era brillante nuevamente por parte de Blanca Millán. Siete puntos liderando la anotación en el sino. Igualdad máxima aquí en el José Angasca. Novena jornada de la liga femenilandesa. Con problemas por la defensa adelantada ahora. Recibe Dembélé. Jugando Niki. Y apretando bien, ¿eh? Está costando mucho más IDK en estos últimos dos minutos. No anota ahora Niki Cardaño. Un rebote para Ester. La falta personal de Alima de Mbélé. Serán dos tiros libres para Ester Castedo. Vamos a decir que en sí no está encontrando su ritmo de partido. Y está cómodo. Está corriendo. Está jugando. Está buscando las ventajas en el uno contra uno con Blanca. Bueno... A mí en sí no me está gustando cómo está jugando. Sin duda. La verdad es que yo ves el... Sin ver ni siquiera la clasificación y ves el roster que tiene en sí no. Y apetece ver jugar a en sí no. Porque tiene nombres y jugadoras muy interesantes. Luego lo difícil al final muchas veces en los equipos ya no son los nombres, ¿no? Sino hacerlas jugar, ¿no? Sí, al final esa mezcla de gente joven con veteranas. Pues bueno. Bueno, en sí no está claro que es un equipo que va a ir a más según avance de la liga. Y luego también en el deporte de alto nivel, muchas jugadoras, al final depende del rol que tengan, ¿no? Rinden de una manera o de otra, ¿no? Si tú tienes un rol de líder, muchas veces te creces, ¿no? Y dices, bueno, tomas confianza. Pero es verdad que si eres una segunda espada, como digamos, quizás a veces bajas ese rendimiento que podrías dar, ¿no? Es muy complicado esa gestión que pueden tener los entrenadores o los clubes con jugadoras que realmente pueden dar un nivel muy alto, ¿no? Pero aprender a conjuntar al equipo es lo complicado. Sí, bueno, al final ya a este nivel ya cuando tú haces un equipo ya conoces a las jugadoras y el perfil y tú buscas un poco compaginar todos los perfiles. Pues las jugadoras que se han anotado, así que asuman responsabilidades y las que otras jugadoras que sepan estar en un segundo plano. Bueno, Sergio, pues hemos pasado de un 18 a 15 a un 20-24, es decir, un 2-9 de parcial para Encino, que le ha dado la vuelta al partido. María España, María para adentro, buscado por fuera para un Niki. No recibió bien ese balón Niki, 5 segundos. Se le va a tener que jugar de 3. Niki no anota el rebote, es para largo. Para Lonella segura, pero estuvo atenta ahora. Vamos a ver, María Coulibaly, cara está de María Coulibaly, buena asistencia ahora de Niki. Encino había subido con todo el equipo para arriba. Encino está presionando a todo el campo, buscando un poco que Ideca ataque con menos segundos. Pagoa llega a atacar ya, le quedan 12 segundos y tiene que jugar un poco precipitado. Paula Ginza, o qué canastón, a la media vuelta. Paula Ginza, una mano, 22-26. La jugadora cántabra, balón para Mare Coulibaly. Viene a recibir María, María para adentro, María buscando. No anota, tabla María España. El rebote es para Paula Ginza, jugando Lorena Segura. Recibe Ester. Con Blanca Millán, Blanca Millán. Yo creo que hubo manos, falta seguramente en esa defensa de Juliana Díaz. No pitaron nada los colegiados. Jugando Niki, Niki para adentro. La falta ahora sí es clara de Ester. Castedo es la primera de equipo en este cuarto por parte de Durán Maquinaria Encino. Tres lleva ahí de Causco Tren. Jugando María España. Recibe a Lima de Emelé. De Emelé, dos contra uno. Balón para Mare Coulibaly. Qué difícil. El rebote es para Lima de Emelé. No vale la canasta. Pero un nuevo rebote ofensivo por parte de Emelé. Está dejando muy buenas sensaciones en el día de hoy. Sí, estamos viendo que Emelé está jugando más cerca del aro y en cambio Coulibaly está más abierta buscando ese tiro de 5 metros. Y es más que nada por la ventaja que tiene físicamente Emelé con su par. Hemos visto que ha empezado jugando en la posición de 3 de Emelé, pero ahora sí que está jugando claramente junto a Marian en el poste bajo. Entrado Roundtree con dos faltas personales. Veremos a ver cómo responde Margaret. Recibe María jugando con Mare Coulibaly. Coulibaly ante Roundtree. Complicado, ¿eh? Cuando tienes dos faltas, cuando tienes a Marian delante, quizás casi mejor levantar los brazos y dejar hacer la canasta, ¿no? Porque... Sí, más cuando en el banquillo está Yomi con dos faltas también. Entonces parece que el entrenador de ensino ha guardado a Yomi en el banquillo. Y bueno, parece que le importa un poco menos que Roundtree cometa la tercera. Buena fecha ahora de Roundtree. Sobre Niki. Y habrá cambio en las filas de ensino. Se marcha Lorena Segura. Buenos minutos de Lorena. Entra una polivalente Laura Aliaga. Alba Prieto. Recibe Ester. Ester para adentro. Buscando por dentro la de Ginzo. Ginzo media vuelta. No anotó lo que parecía más fácil. Pide falta personal. Quizás la hubo. Balón para Niki. Viene Arcinio y María España. Buscando la bala de Yurena. Yurena de tres. Excesiva adentro. Triple de Yurena Díaz. Y se coloca por delante nuevamente. Y de Causco Tren 27-26. Tieneis primeros tres puntos para Yurena Díaz. Y es el segundo triple de Causco Tren en el partido. Sí, igual estamos echando en falta más tiros de María España, de Natalia cuando ha estado en pista. Es verdad que María lleva un 0 de 4 en lanzamientos hoy. Pero bueno, eso no importa, ¿no? Una tiradora no deja de tirar porque haya fallado los primeros cuatro lanzamientos. No, así es. María España es una especialista del tiro de tres. Y aunque no esté metiendo, tiene que seguir tirando porque sabe que su racha va a llegar. Bueno, pues tiempo muerto solicitado por Antonio Pernas. 27-26, 4-26 para el final del segundo cuarto. Máxima notadora del partido. María en Coulibaly con 12 puntos. Unos números interesantes. 12 puntos, 4 rebotes. Para 11 de valoración. Y 11 lleva también. Alima Dembélé, 7 puntos, 3 rebotes, 1 recuperación y 3 faltas recibidas. Buenos números hoy de Alima Dembélé. Y a la que vemos en el otro lado es quizás a Joy Brown, ¿no? Que de momento no ha notado en el primer tiempo. Una jugadora que diría que ha sido la mejor en este primer tramo de temporada. Sí, Joy está haciendo una muy buena temporada. Se está viendo que ha dado un paso más este año. Una vez que conoce el grupo, conoce a la entrenadora, se le ve más asentada y está sacando buenos partidos. Jugando en Sino, recibiendo Roundtree para Alba Prieto. Por fuera con Ginzo, Ginzo al lanzamiento. Canastón de Paula Ginzo. Seis lleva la cántabra, la de Santoña. Balón para Yurena Díaz. 27-28, 1 arriba en Sino. Yurena Díaz, las. No anota el rebote. Falta en ataque clara ahora de Maren Gullibaly. Se apoyó claramente en la espalda de Paula Ginzo. Falta en ataque. Es la segunda de Maren Gullibaly. Y de momento la deja en pista a Zumuguruza. Hoy parece que hay todas las faltas que caen en el juego interior de los dos equipos. Parece que sí. 3-40 para el final del segundo cuarto. Jugando Paula Ginzo. Recibe Alba Prieto. Ester nuevamente con Alba. Paula Ginzo. Aliaga de 3. No anota. Creo que estaba pisando, pero no entró ese balón. Rebote de Lás. Ahora se prepara el cambio de Maren seguramente. Balón para María España. Por dentro con Gullibaly. Jugando con Niki. Buena asistencia. Niki, 5 segundos. Se levanta Niki. No anota. Rebote para Durán. Maquinaria en Sino. El Sino está consiguiendo que IDK tenga que atacar precipitado en los últimos segundos de posesión. Y, lógicamente, no son las mejores opciones para IDK. Marga de Raúntry que no anota. Rebote para Niki Cardaño. Por dentro Lás. Busca por fuera María. María tiene espacio, ¿no? Está cerca Laura Aliaga. Lo está buscando María España, ¿eh? Y ahí la tiene. Canasta de María España. Triplazo de María España. En su quinto lanzamiento consigue anotar. La Balear. Cuando hay tiempo muerto en pista, ese 30-28. Igual estamos viendo que María España está avanzando más. O sea, siempre su característica era el tiro de tres. Pero esta vez hemos visto que ha sido un tiro de tres. Haciéndose, o sea, buscando su opción con el bote. Siempre consigue ventajas en las salidas. Las salidas de los bloqueos. O si no, cuando está parada. Pero ya vemos que está avanzando en su técnica. Y está consiguiendo mejores ventajas. Bueno, pues, mucho intercambio en el marcador en el día de hoy. En esta primera mitad, ¿eh? Muy interesante, muy disputada. Entretenida, emocionante. En el que dos conjuntos, ¿eh? Que seguramente aspiran a estar entre los ocho primeros. La final de temporada. Dos plantillas preparadas para estar ahí. Sobre todo y de casco tren, ¿eh? Que esta temporada está siendo la del estreno en Europa. Y yo no estaba bien informado, Sergio. Pero yo pensaba que en la Euro Cup femenina. Pensaba que solo accederían los dos primeros a la siguiente ruta. Pero no. Porque los mejores cuatro terceros accederán a la siguiente fase. Para eso, y de que ahora mismo si está en una victoria y tres derrotas. Debe al menos vencer uno de ellos. Y no tener un mal basquetabrach. Eso es. Al final es importante. No haber perdido de mucho. Al final, aquí en casa contra Asbel, en la prórroga. Pues perdido al final. Un tanteo ajustado. Y si es la opción que le queda a IDK. Lo que tú dices. Ganar un partido. No perder de mucho otro. O, bueno, si ganan los dos mejor. Sí, sí. Si ganan los dos estás dentro seguro. La falta personal ahora es de Natalia Rodríguez. Bueno, pues está en bonus ahí de Casco 3. Así que serán tiros libres para Paula Ginzo. Y si anotas los dos, será la máxima anotadora de Durán Maquinaria en Sino. Anota el primero. Séptimo punto para ella. Anotando el segundo también. Balón para Niki. 30 iguales. Muchos minutos también en este segundo cuarto. Lo está haciendo muy bien Esther Castedo. Sí, está tratado de hacer una rotación muy buena. Al final, es lo que hablamos antes. Son jugadoras de ese perfil que tienen que ser capaces de salir de banquillo y ya enchufadas en el partido. Buen tapón ahora de Paula Ginzo, eh. Por cierto, sobre la Lima de Melee. Balón para María España de 3. Está sola. No anota. Ha tenido tanto tiempo para pensar. Pensó demasiado. Roundtree. Por fuera con Paula Ginzo. Buena circulación de balón. Triple. Esther Castedo anota su primer triple. 3 arriba para Durán Maquinaria en Sino. Qué buena acción de ofensiva por parte de Sino con ese extra pass. Balón para Lass. Pierde ese balón Lass. Buen robo de Roundtree. Duró la falta personal. No, pues pasos. ¿Va a mitad? Sí, sí, pasos. Pudo haber falta en la primera acción. Una vez que ya no la hubo. Eso sí que fueron pasos, claro. A ver. Y de cada hora, no sé cuántas pérdidas lleva. De momento, según las indicaciones, cuatro. Seguramente le suman una más en la que ha tenido. Pero son, no obstante, pocas pérdidas. Balón para Natalia Rodríguez. Natalia en el poste bajo. Buena defensa de Sino, apretando. Muy buena defensa de Roundtree. Y al final le está arriesgando porque Roundtree lleva dos faltas. Pero está aportando mucho en defensa. Está arriesgando muchísimo. Sí. Vemos en Sino que está muy activo. Están las cinco jugadas muy activas sobre el balón. Se están ayudando entre todas. Y mira, ahora triple de Lass. Rompiendo esa racha de Sino. Anotó el triple. Cadria en Lass. Sexto punto para ella. Balón para Roundtree. Buena asistencia. Qué bien lo hizo Roundtree. Está cambiando el partido. Margaret Roundtree. Anotó Paula Ginzo. Diez puntos. De un grandísimo primer tiempo. La falta de persona ahora es de Esther Casteda. Esther Casteda que comete su segunda falta de persona. Es la tercera. Por lo tanto no es de bonus todavía el conjunto lucense. Dirigiendo el juego Nicky Cardaño. Recibe Dembélé. Poste alto ahora para Natalia. Vamos a ver Lass. María de tres. Tampoco va. Rebote para Paula Ginzo. Tres segundos. Vamos a ver Esther. Esther se levanta. Hubiese culminado un grandísimo primer tiempo de Esther Castedo. Pero bueno, final de este primer tiempo. Ventaja de dos puntos para el conjunto visitante. Y de Caosco también. 33. Durán Maquinaria. En Sino 35. Bueno, un pequeño resumen, Sergio. De lo que ha podido ser este primer tiempo. Yo creo que ha sido un partido muy disputado. Eso está claro. Pero en Sino, yo creo que muy poderoso defensivamente. Sí. Está atrás muy fuerte. Eso le está permitiendo correr. Está jugando con mucho ritmo. Y se encuentra muy cómodo con ese ritmo. Luego, pues se pone en este segundo cuarto la gran ventaja de Roundtrip por dentro. Y bueno, anotado fácil. Y de Caosco va muy a rachas. Hay momentos que se les ve cómodas encontrando dentro a Dembélé, en este caso. Y los tiros de Marion Coulibaly y de María. Pero hay otros que parece que van como un paso por detrás de En Sino. Bueno, pues vamos a unos consejos publicitarios. Volvemos en 10 minutos para lo que va a ser un emocionante segundo tiempo aquí desde José Angasca. En este 33-35 favorable a Durán Maquinaria en Sino. Hasta luego. Liga Femenina Endesa. Patrocinador principal Endesa. Institución colaboradora Universo Mujer Baloncesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gipuzkoa Koforú Aldundia. Diputación Foral de Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Disfrútalo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Octavo rebote para ella Alba Prieto en el pick and roll con Diomi Alba Prieto que ano pasado No nota, el rebote va a ser para Lucho otra vez Y esta vez la flechita indica que el balón es para Durán Maquinaria Encino Estamos viendo los dos equipos que quieren correr Y el que más acierte en ese ritmo rápido Pues será el que consiga una ventaja en el marcador Es verdad que no ha habido, recuerdo una ventaja de 5 o 6 puntos de Encino Pero no ha habido ventajas más Jugando, Ane Olaeta, recibiendo a Alba Prieto con Diomi Diomi por fuera con Ane, Ane amagando, dos segundos ¡Qué triplazo! Alba Prieto de 3, 43 iguales, décimo punto para ella Esos son de los que hacen daño Pues defiendes 23 segundos y te lo meten en el último segundo de posesión Y el que más gusta a tu equipo Balón para María España, está con ganas María A punto de perder 7 segundos Joey Brown para adentro Ataque difícil, muy complicado y no muy bueno por parte de Cascotren Qué buena acción ofensiva ahora para Paula Ginto que vuelve a pedir la falta personal Pero se la indica la Alba Prieto Antes lo hemos comentado en la primera parte Una opción de IDK que ha errado también de 2 contra 1 Hemos visto Encino también, parece que... Una muy parecida además Sí, eso es Se marcha al banquillo Paula Ginto Ha entrado Margaret Roundtree Recibe Salón Joy Brown La falta personal es de Ane o la ETA Y si es de Ane Es la cuarta falta personal Se marcha a la blanca, ¿no? Sí, sí Se marchará Ane que hoy, la verdad es que En los minutos que ha estado Porque ha estado 15 minutos en juego He mostrado A mí me ha encantado Los minutos han sido súper interesantes Pero claro, cuatro faltas Sí, sí Ha hecho Ha impuesto un ritmo alto a su equipo Ha dirigido bien Ha hecho alguna asistencia Pero bueno Al final las faltas pues es lo que tiene Canastón ahora, eh Trabajado de Marian Koulibaly Dos más para ella 14 45, 43 por delante nuevamente el conjunto local Blanca Millán Tocó en el pie de María España Serán 14 de posesión Vara Encino Roundtree Recibe Alba Prieto Alba por fuera con Roundtree Roundtree apagando Se va para adentro Globo de Bombita Carasta de Roundtree Son los dos primeros puntos Para Margaret Roundtree Valo para Joy Joy Por fuera con Lash Está con Manek Koulibaly Y sí, sí La falda yo creo que ha sido anterior, eh Yo creo que ha sido de De Lidia Yomi La tercera Vamos a ver lo que dice Yo creo que la han indicado Efectivamente La Lidia Yomi La ha pintado un poco tarde, eh Es verdad Bastante tarde Anotando el primero Marian Koulibaly Que hoy Lleva Un Bueno, ese Te iba a decir Hoy no ha lanzado Ni un tiro libre Al final Como está jugando Más en el poste alto Pues no está recibiendo Tantas faltas Como otros partidos Que juega cerca del aro Y ahí es donde Recibe más faltas Bueno, hay cambios, eh Se marcha Laura Liaga Entra Lorena Segura Y se ha marchado también Yurena Díaz Ha entrado en su lugar Nicky Cardaño Recibe Yomi Que sigue en pista Con tres faltas Lorena Segura Que buena mano ahora De Marian Koulibaly Balón para María España Por dentro Que bien estuvo Roundtree Como supo Cuando Iba a pasar Cuando iba a soltar Las manos María España Roundtree Roundtree Que intentó Ahí Que difícil A punto de anotar Margaret Roundtree Jugando Nicky Cardaño 47-45 El partido En un puño Dos puntos de diferencia Jugando Las Se la devuelve a Nicky Buena defensa, eh Ahora Cinco segundos Las Las Que bien lo hizo Las de tres No anota Engañó con esa finta Se han buscado A Joy En la salida Ha intentado hacer Una puerta atrás Pero Han descendido Muy bien en sino Y al final Pues en los últimos segundos No han conseguido Anotar Bueno Tuvo un segundo triple Claro Ahora Lorena Segura No notó Una posición muy clara Balón para María María magando Se va para dentro Las faltas personales De Lorena Segura Y el conjunto Visita donde está En bonus Por lo que serán Dos tiros libres Para María España La segunda falta Personal de Lorena Segura Se van al banquillo Las Y Joy Brown Entran en su lugar Natalia Rodríguez Y Alima Dembélé Lo que sí que vemos ahora Es que Cuando juegan Natalia Y Alima Dembélé Están jugando Dembélé de 4 Sí, eso es Juega Dembélé de 4 Con Koulibaly de 5 Y Así viendo las horas Se ve una Mayor ventaja igual De Koulibaly sobre Yomi Y Bueno Se va a dejar a Ronry Con Dembélé Ahí ya no Son muy parecidas Balón para Ronry Recibe Blanca Millán Jugando Ronry No venta antes de Dembélé Qué buena mano metió Ahora María España Pero ese balón cayó En manos Bueno, pues una nueva pérdida Perdido muchos balones Ahora en Sino Niki de 3 No va para adentro El rebote es para Koulibaly Tampoco anota Y él finalmente termina En manos de Alba Prieto Blanca Millán Para adentro Es increíble Qué facilidad Para entrar a canasta Y forzar este tipo de jugadas Dos tiros libres Para Blanca Millán Falta personal De Natalia Rodríguez Justo estaba pensando Que IDK tendría que buscar A Koulibaly Para intentar sacar La cuarta falta de Yomi Pero bueno Se ha ido al banquillo O sea que Anota Blanca Millán Primer tiro libre Azul legrita A Lima A Lima A Lima Rebote No hubo rebote Anotó los dos tiros libres Blanca Millán Son nueve para ella 48-47 Recibe María España Viene a bloquear A Lima Esta para Natalia Natalia para adentro Qué buena finta De Natalia Rodríguez Que anota Primeros dos puntos De Natalia Rodríguez Sí, una Natalia que ha estado Un poco desoparecida En comparación con los dos partidos A ver si se va enchufando ahora En este cuarto Qué buena finta ahora de Blanca Millán Nuevamente canasta Qué calidad De Blanca Millán 11 puntos Acercándose a sus números Recibe María Coulibaly Ante de Brittany Miller María España Por el de tres No Va para adentro María Con Dembélé Se le escapa de las manos Pero se levanta No anota A pesar de haber recibido No muy bien Bueno, bueno, bueno Ahora se ha pasado De frenada A Lima Dembélé Se ha llevado por delante A Margaret Rountry Que tendrá dos tiros libres No, han encontrado bien A Dembélé Debajo de la aula O sea que al final Contra tres Que se le han echado encima Pues ha sido muy complicado Puede poner por delante Nuevamente Margaret Rountry A su equipo Empata de momento A 50 A notar también el segundo Por delante 50-51 Estamos dentro del último minuto Del tercer cuarto Nicky Cardaño Dirigiendo el juego Poste alto para María Coulibaly Que se le escapa A punto de robar Brittany Miller Arriesgando mucho también Porque está en bonus El conjunto Lucense Y cualquier fallo Seis segundos Nicky La falta personal es de Brittany Miller Si no me equivoco Serán tiros libres Para Marian Coulibaly Ha entendido que le estaba Sujetando a Marian En ese bloqueo Errando el primero Marian Coulibaly Tampoco anota el segundo Y sigue la ventaja Para Ensino Blanca Millán Jugando con Alba Prieto Menos de 25 segundos Para adentro Que bien lo hizo Canasta Que bien lo hizo Encontró espacio Quien si no Blanca Millán 13 para ella 14 segundos Para el final Del tercer cuarto Recibe María España María para adentro Con problemas Nicky Nicky Para Demelé Demelé se quiere levantar Demelé no encuentra Nicky se levanta Que buena defensa De Brittany Miller Que llegó para taponar Y dejar En 50 ahí De Causco Tren 3 arriba Para Durán Maquinaria En si no 50 ahí de Causco Tren 53 Durán Maquinaria Ensino Sergio ¿Cómo está El asunto? Sí, sí Estamos viendo un partido Muy igualado Y ninguno de los dos Equipos acaba de imponerse Pues en sus ventajas En el ritmo De partido Y Vemos que Esa es la tónica Del último cuarto Vamos a ver Quien gana Emocionante 3 puntos Ha ganado este cuarto Durán Maquinaria Ensino Cuando parecía Que no iba a ser así Porque la ventaja Había sido en este cuarto Prácticamente Durante Casi todo el cuarto Para ir de Causco Tren Pero grandes acciones Defensivas Y ofensivas Sobre todo De Blanca Millán Han llevado Al conjunto Gallego A estar por delante En el partido Eso es Han encontrado en Blanca Ese punto de Anotación Y les ha permitido Irse por delante En este cuarto Y de Cabo Se le ha visto Algo mejor En defensa Con un poco Más de ritmo Que en la primera parte La saque Bueno Hace falta Acertar Efectivamente Hace falta Acertar Tanto en defensa Como en ataque Bueno pues tenemos ya El quinto por parte De Encino Brittany Miller Como si no Margaret Rountry Blanca Millán Alba Brito Y Lorena Segura Por parte de Causco Tren Que tendrá La posesión Yurena Díaz Y Nick Cardaño Que creo que es la primera vez Que juegan ambas juntas En el partido Dembélé Koulibaly Y María España Hay defensa Lorena Segura Y Robo para Encino Jugando Blanca Millán Poste alto Para Alba Prieto Dirigiendo el juego Recibe Rountry De momento Alba Prieto Rápida Circulación Ahora Cinco segundos Brittany Miller No anota El rebote Es para Brittany Miller Queda un segundo No ha tocado Aro Se agotó La posesión No se dio cuenta El conjunto Visitante Y recupera Ese balón Y de Causco Tren No se si Si Alba No se ha dado cuenta O ha pensado Que había tocado el aro Y tenía otros 14 segundos Pero bueno Al final Ha tenido que tirar Forzado Y balón para Y de Causco Tren La verdad es que Mi percepción Al principio Cuando he visto Pensaba que había tocado aro Y si Puede ocurrir Puede ocurrir Eso es Falta personal De Blanca Millán Ante Maren Cullibaly Es la primera Tiene pinta de ser Una faceta también importante Los tiros libres Vamos a ver Cómo entran En el último cuarto Ambos equipos Y cuándo entran En bonus Eso es Los tiros libres En un partido Igualado Son vitales Eso que comentaste A ver cuándo se entra En el bonus También tiene su importancia Bueno pues Error ahora De Yurena Díaz Buena defensa De Blanca Millán Roundtree Hasta la cocina Canasta de Margaret Roundtree 6 puntos para ella 5 arriba En Sino Yo creo que también Es la máxima ventaja En el partido Balón para Maren Cullibaly Problemas para recibir Ahora en ese balón Yurena Díaz Yurena buscando Maren Cullibaly Yurena para adentro A punto de robar Una nueva pérdida Blanca Pineto robando Tiempo muerto Tiempo muerto De Azubu Goruza No anota Rebote Canasta 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 de Lorena Segura Máxima ventaja 7 arriba Crisis en IDK Escotren Tiempo muerto De Azubu Muguruza IDK está teniendo Muchos problemas Para generar En el ataque Le están tocando Todos los pases Si es verdad Que está apretando En Sino mucho Y al final Está saliendo Al contraataque Y está conseguiendo Unas ventajas claras ¿No? ¡Gracias! 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 Vaya mano ha metido ahora Maren Koulibaly. 10 segundos. Balón va a ser... Bueno, pues vaya robo finalmente. Jugando María España. Decide darle calma a la jugada. Recibe Joey Brown. El bloqueo es de Maren Koulibaly. Por fuera, Niki de 3. No va. Y el rebote es para... Bien cerrado, muy bien cerrado por la manera segura. Jugando Alba Prieto. Ante Niki. La falta, claro, ahora de Niki. Es la primera. Y Decide está encontrando esos tiros libres. O sea, el tiro libre triple que ha tirado Niki. En sí está bien tirado. Ha tirado solo, completamente. Ha entrado, ¿eh? Esther Castedo. También ha entrado Yurena Díaz. Jugando Alba Prieto. Bloqueo de Brittany Miller. Para adentro, Alba. Que vaya ano pasado. ¡Qué canastón! ¡Qué canastón de Alba Prieto! ¡Espectacular! La jugada del partido, sin duda. Balón para Yurena Díaz. Son siete arriba nuevamente. Recibe Joey Brown. Está para Lass. Lass amagando de tres. Se levanta ahora de dos. No anota. No encuentra el tiro. ¡Cadrian Lass! Y lleva IDK dos puntos en cuatro minutos. Jugando a Esther. Esther para adentro. Muy difícil lo que intentaba. El rebote es para Joey Brown. Joey quiere jugar. Vamos a ver lo que hace. La defensa. Por fuera van a Niki. Niki de tres. Tampoco esta vez. No le entra el tiro a Niki. 52-59. 2-6 el parcial en este cuarto. Y la falta es en ataque de Brittany Miller. Atención porque, como hemos dicho, entra en bonus. A falta de cinco minutos y medio. Toda falta que no sean ataques, serán tiros libres. Para IDK o Tren. Al final, el entrar en bonus y las jugadas que están... Con tres o cuatro faltas, al final. A ver cómo lo gestiona el Sino. Por cierto, ahora con la salida de Brittany Miller. No ha entrado Lidia Giomi. Porque está jugando... Bueno, pues otro robo, ¿eh? Otro robo de Alba Prieto. Que anota. Y la ventaja es nueve de nueve puntos. Al final, IDK está teniendo muchas pérdidas de balón en el ataque. Y eso es lo que está haciendo que el Sino se encuentre muy cómodo y tenga esta ventaja en el marcador. Balón para Joey Brown. Con problemas. Yurena de tres. No va. El rebote va a ser para Esther Castedo. Ahora pide calma el entrenador de ensino. Lógicamente para jugar con el marcador. Lógicamente. Balón para Esther. Jugando con Alba Prieto. Diez segundos. Alba. El bloqueo es de Ginzo. Balón para Ginzo. Lo hizo Ginzo fácil. No entró. El balón es para Roundtree. Una posición extra. Para Ensino. Está jugando sin cinco, ¿eh? Esther. Esther de tres. No anota. El rebote es para Yurena Díaz. Yurena. Balón para Joey Brown de tres. Este sí va adentro. El triple de Joey Brown. Tiempo muerto. Solicitado por Antonio Bernas. Seis puntos de diferencia. Entre Idecausco Tren. Y Durán Maquinaria. En Sino. Maquinaria no. Maquinaria. Digo yo maquinario. Durán Maquinaria. En Sino. Lo que sí que ha puesto ha sido en Sino la maquinaria en marcha. Eso sí que lo ha puesto. En este segundo tiempo. Que está dominando el juego. Y sobre todo aprovechando muy bien las pérdidas de Alondi y Causco Tren porque está consiguiendo muchos puntos tras recuperación. Eso es. Están consiguiendo puntos tras el robo de correr. Y a ver ahora Idecausco Tren. Y a ver cómo gestiona estos cuatro minutos. A ver si sabe mantener la calma porque queda mucho partido para intentar remontar todavía. Bueno pues por parte de En Sino. Juan Alba Prieto. Con Blanca Millán, Ginzo, Rauntree y Esther Castedo. En Ida Causco Tren. Niki, Yurena Díaz, Joey Brown, Lass y Marian Koulibaly. 55-61. Cuatro minutos de partido. Jugando Blanca Millán. Recibe el bloqueo ahora de Paula Ginzo. No lo aprovecha. Ese balón. Siguiente segundo es para Esther. Esther para adentro. Kevin lo hizo. Esther, Kevin lo hizo. La falta personal es de Lass. Muy protestado noventa por el banquillo de Idecausco Tren. Serán tiros libres para Esther Castedo. Esther Castedo que ha sacado una falta en los últimos segundos de posesión que ha dado bastante daño a Idecausco. Están encantando de los minutos de Esther Castedo. Anotamos tiros libres. Vaya manita de Esther Castedo. Jugando Idecausco Tren. Vuelve a la diferencia. Ocho puntos. 55-63. Niki. Recibe el As. Este para Joey Brown. Busca Joey Brown. Vamos a ver por fuera para Niki. Niki de tres. Tampoco va esta vez. Es el tercer intento de Niki en este cuarto. Y de momento sin acierto. Sí que quitando este que igual era un tiro más precipitado. Los otros dos han sido tiros claros que los tiene que tirar. Blanca Millán no notó pero consigue su propio rebote. Anota. Qué lista estuvo Blanca Millán. Se fue de la jugada a Joey Brown. Y el rebote cayó en manos de Blanca Millán. Máxima ventaja del partido. 55-65. Idecaa o reacciona ya o se va del partido. Las de dos. Agua. No tocó ni aro. El lanzamiento de Las. Tiene en su mano el partido. Durán Maquinaria en sino. Cinco puntos de Idecausco Tren en este cuarto. Balón para Alba. Alba ante Las. Jugando con Ginzo. Se levanta Ginzo. Anota Ginzo. 12 para ella. Está haciendo ya mucho daño a cada acción positiva de Encino en las cabezas de las jugadas de Idecaus. Se les ve que van poco a poco ya pensando en que no se puede. Balón para Las. Las con Iki. Vamos a ver. No, pérdida de Las. No salen las cosas en este último cuarto. Para Idecausco Tren. Jugando Alba Prieto. El bloqueo es de Ginzo. Alba. Alba con Ginzo. La recibe. La cántabra por fuera con Rauntree. Rauntree amagando. Se va. A lo pasado. No anota. El rebote es para Joy Brown. Jugara Idecausco Tren. Menos de dos minutos. Balón para Yurena Díaz. La falta personal es de Blanca Millán. Y al estar en bonus serán tiros libres para Yurena Díaz. Y vaya bronca ahora de Antonio Pernas a Blanca Millán pidiendo explicaciones por qué ha hecho esa falta. Sí, al final ha sido una falta en medio campo. Y encima tenía todas las compañeras preparadas atrás. Entonces tampoco era necesario parar ese balón. Bueno, pues tiempo muerto. Solicitado ahora por Razumogonuza. 55-67. 12 arriba para Durán Maquinaria y el Sino. Es la máxima ventaja del partido. Recordemos que hemos llegado al final del tercer cuarto con ese 50-53. Y el parcial ahora es de 5-14. 9 puntos arriba. Ha estado muy igualado, ¿verdad? Durán de los tres primeros cuartos. Pero es verdad que las pérdidas de balón los... Bueno, el que ha aprovechado muy bien en Sino todos los errores de IDK. Y eso le ha permitido. Y al final muchas veces también lo que hace la confianza. Cuando las cosas te empiezan a salir. Pues bueno, ¿no? Transmites todo a tu equipo. Cuando no te salen, pues no te salen. Al final en un partido pasas por muchos estados anímicos. Hay rachas positivas, hay rachas malas. Lo que suele ser importante es eso. Cuando tienes una racha mala, darle la vuelta lo antes posible. Y lógicamente, cuando estás en una racha buena, eso te ayuda a defender más, a correr más, a tener más confianza en los tiros y al final a meter más. Mira, lo que decíamos antes, una estadística que hemos comentado al principio del partido. IDK. Esco Tren lleva 24 rebotes, 24. En cambio, el Sino lleva 40. Una diferencia brutal. Al final son más posesiones, más tiros. Y viendo los porcentajes de tiro que está haciendo un equipo y otro, pues lógicamente esta ventaja es normal y favorable en Sino. Anota Yurena Díaz el primer tiro libre. Anota también el segundo. Dejando en 10 la diferencia. 1'45. Sube la bola Alba Prieto. Buscando ahora Blanca Millán. Recibe Ester ante María España. Vamos a ver Ester para adentro. Ester jugando por fuera ahora. Si hay segundos. Blanca. Se levanta Blanca Millán. No anota. El rebote va a ser para Rauntry. Por insistencia y la falta personal sobre Margaret Rauntry. Es la tercera de equipo. Será posesión para Durán Maquinaria en Sino. Recibe con problemas. Porque se balonera para Hinto. Cayó en manos de Alba Prieto. Alba. 7 segundos. Aguantando la posesión. Lo que tiene que hacer ahora en Sino. 3 segundos. Qué buen cross over. No anota. Rebote para Dembélé. Tiene que correr y de casco tren. 1 minuto. 10 de diferencia. Dembélé. 1 contra 1 de Dembélé para adentro. No anota. Se pasó de frenada. Y va a jugar largo el partido. La victoria. Se va para Lugo. Bueno, bueno, vaya impacto ahora, eh. Muy fuerte. De Dembélé. Ahora habría que tener en cuenta también el perder de lo menos posible. El tema de Veras para entrar en Copa. Es un equipo que va a estar ahí también en la pelea. Con esta victoria en Sino va a conseguir empatar, eh. Las victorias a Idicausco Tren. Anota Alba Prieto. Que lleva 15 puntos. 16 con este. Máxima anotadora de su equipo. Alba Prieto. ¡Qué partidazo! Jugando María España. María de 3. No va. El rebote es para Lás. Yurena. Yurena de 3. Esta vez iba. Y la falta personal. Vamos a ver sobre quién ha caído. La falta personal se le cae a Ester. Yurena Díaz anotando ese triple. Y llegando a 10 puntos. Balaba la Blanca Millán. No anotó el adicional. Última posesión. 10 segundos. Alba Prieto. Jugando con Blanca Millán. Blanca Millán se le va a dejar jugar. Uno contra uno. Blanca. 3 segundos. Blanca. Se la juega de 3. No va. Final del partido en el José Angasca. Victoria Visitante. Suma la cuarta. Durán Maquinaria Encino. Y de Causco 3. 60. Durán Maquinaria Encino. 69. Sergio, te dejo que hagas el resumen. Mientras tanto voy a coger el micro inalámbrico. Me voy para abajo a ver qué nos cuentan. Tanto Antonio como Azumurza. Bueno, pues un partido muy igualado en sus tres primeros cuartos. Y Encino muy cómodo durante todo el partido. Y luego un IDK pues que ha ido a rachas. Y en el último cuarto pues bueno, ha tenido muchos problemas para notar. De ahí esos 10 puntos solo en la segunda parte. Y bueno, toca seguir trabajando. Y a por el siguiente. Gracias. 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 Suena muy bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, no te acuerdas ahora de las tres derrotas, pero bueno, te acuerdas del trabajo semanal de la chica. La verdad es que es encomiable y bueno, está bien que se vea reforzado ese trabajo con victorias como esta. Es una cancha complicadísima y de acá juega muy bien. Tiene una muy buena plantilla, muy bien entrenada y yo creo que es una victoria un poquito de volver a la senda donde estábamos. Y ahí somos capaces de seguir en esta dinámica. En general, habéis mantenido un trabajo defensivo espectacular durante los 40 minutos. Sí, la verdad es que todo pasaba por ahí. O sea, estamos hablando de un equipo que promediaba 75 puntos de media. O le bajábamos o nosotros que llegábamos a más de 62, era complicado. Hemos hecho un buen trabajo defensivo y a partir de ahí, además, hemos conseguido unas buenas transiciones ofensivas, unas buenas posiciones de tiro que bueno, yo creo que nos ha hecho jugar un poquito con más soltura y yo creo que jugamos bastante mejor que en 5 contra 5. Muchas felicidades y buen viaje de vuelta. Muchas gracias. Bueno, pues palabras de Antonio Pernas que, por supuesto, después de tres derrotas, vi esta victoria sin dar muy muy bien. Vamos a buscar a Zumo Gruza. Gracias. 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 Bueno, lo que dices, Azu, esa alegría. Dices el equipo, un equipo que es de los más anotadores de la liga, hoy se ha quedado solamente 60 puntos. Sí, no, eso ya te digo, es esa sensación que hemos empezado no metiendo, hemos empezado pues más fallonas y yo creo que al final eso nos ha pesado mucho, o sea, no entiendo por qué un equipo que realmente confía en eso no se tiene por qué desanimar porque al final la canasta en un momento aún no entra porque las rechas de tiro son puntuales y si siempre hay momentos en el que en el partido vuelves, igual que ese rato que ha vuelto María, podían haber vuelto el resto, pero yo creo que nos hemos venido abajo. Lo bueno de ahora tener un calendario con muchos partidos es después de esta derrota por dar la vuelta, ¿no? Sí, no, al final ahora ya puedes arrepentirte todo lo que quieras de lo pasado, pero está claro que tienes que jugar el fin de semana, que hay que rehacerse, hay que coger fuerzas y a por el siguiente. Azuz, que regasco. Vale, gracias. Bueno, pues palabras de Azu Muguruza que, bueno, como hemos hablado, es la otra cara de la moneda. Por mi parte esto ha sido todo, Sergio, muchísimas gracias un día más por estar aquí con nosotros, gracias a todos vosotros por seguir un día más esta emisión desde el José Angas, que es que regasco y hasta la próxima. Agur. Finetwork es el operador de fibra móvil que que mejor es posible. y hemos creado este grupo para demostrarlo. Chicos, la carrera. Pero hay que verla a lo grande. Aquí, con sitio para estirar las piernas. Se puede ver desde el móvil. Finetwork, patrocinador oficial de Hacer lo Mejor. Liga Femenina Endesa, patrocinador y pal, Endesa. Instituciones colaboradoras, CSD y Universo Mujer Baloncesto. Gracias. 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 Gracias.